Sé el humor en las calles que preguntas por mí Que no comes ni duermes pensando en nuestro amor Que juegas y suplicas que regrese yo a ti Que no has olvidado las caricias que te di Y decide así venir aquí pensando que iba a morir sin ti Pero no, no mereces mi perdón ¿A qué tienes aquí? Mejor vete Prefiero morir que volver a verte Tú sufres por mí, no lo niegues Por tus juegos de amor te pierdes Un amor real, yo te supe dar De lo que soñabas ya no lo verás Un amor real, sin triste final Un cuento de hadas que nunca acabas Se enamoran las calles sin decencias de ti Que andas solo fingiendo y no eres feliz Que lamentas que al perder todo aquello recuerdas Después de haberte perdido en ilusiones Por un hombre muerto en vida Quiere verte en mis manos ¿A qué tienes aquí? Mejor vete Prefiero morir que volver a verte Tú sufres por mí, no lo niegues Por tus juegos de amor te pierdes Un amor real, yo te supe dar De lo que soñabas ya no lo verás Un amor real, sin triste final Un cuento de hadas que nunca acabas ¿A qué tienes aquí? Mejor vete Prefiero morir que volver a verte Tú sufres por mí, no lo niegues Por tus juegos de amor te pierdes Un amor real, yo te supe dar De lo que soñabas ya no lo verás Un amor real, sin triste final Un cuento de hadas que nunca acabas ¡Gracias! 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 Gracias.